Bueno, pues muchos estuvieron preguntando que qué había pasado con nosotros. Muchísimas gracias por preguntar. La verdad es que hemos estado muy bien, nada más que, pues el domingo tuvimos un compromiso importante. Fuimos padrinos de Andrea, es la hija de mi prima de Guadalupe. Nada más que, pues esos días no pudimos grabar porque estábamos alistando todo para lo del bautizo. Y pues también llegó mi hermano de Estados Unidos y pues ya nos entretuvimos un poco ahí en pláticas. Y lo que yo les quería decir aquel día que fuimos a la casa de la señora Juanita, cuando grabé que les dije que les iba a decir algo. Pero fue porque nos fuimos al doctor y fuimos para allá para que revisaran a mi mamá. Porque el día que llegó mi hermano, pues lavamos el piso de aquí. Porque pues le hice la afinación al carro de mi hermano y pues se me derramó un poquito de aceite. Y pues estábamos lavando, pero no fue a causa del aceite, sino mi mamá se quiso pasar para aquel lado. Porque no me acuerdo que iba a agarrar la escoba creo. Ahorita estamos aquí, pero ya la revisaron y todo. Nada más que pues sí trae muy inflamado el pie. Ahorita yo pensé que mi hermano iba a estar aquí. Y nosotros estábamos allá en la casa, fuimos por Gabriel y fuimos a hacer unos pendientes que teníamos que hacer. Y pues ya, pues vinimos aquí con mamá. Y pues miren, les voy a mostrar aquí esta mi mamá. Estamos aquí en la cochera porque no quise sacar el video allá en la cocina porque se ve muy oscuro. Por hecho, tengo abierta la puerta porque no me traje la lámpara. Y pues se ve muy oscuro allá. Pero aquí está mi mamá, vean. Está aquí sentada. Y aquí tiene su pie muy hinchado porque miren, ahí se aprecia como lo tiene todo bien inflamado. Se ha estado poniendo hielo y sábila. Y pues la verdad sí se le ve muy inflamado su pie. Bueno, ahorita no está tan morado, pero lo tenías más, ¿no? Más morado. Todo hasta acá. Bueno, aquí se ve todavía un poquito, pero ya no perdí. Sí. ¿Cuántos días tienes ya con el pie así? ¿Tres no? ¿Fue el viernes? ¿El viernes? No, ¿fue el sábado no? El sábado. Sí, fue el sábado. Sábado, domingo, lunes, martes. ¿Tres días? No, sí, fue el viernes. ¿No? Sí. Sí, fue el viernes, el sábado, fue cuando llegó. Ale, no fue cuando mamá. Bueno, pues de hecho, como les digo, mi hermano no está aquí ahorita. Ayer no pude grabar a mi mamá porque se fue con mi hermano a Cruz Gorda. Fueron allá, este, pues mi hermano se la llevó. Y pues, por una u otra cosa, pues no, no pude subir video. Pero muchísimas gracias a todas las personas que han mandado mensaje que dicen que sí, todo muy bien. Que porque no habíamos subido video el día domingo ni el día de ayer. Pero fue porque les digo que, pues, estuvimos, este, bueno, los preparativos. Y pues ya con la visita de mi hermano, pues ya, este, no hubo chance de grabar. Pero, bueno, también que algunas personas que fuimos a grabar no estaban. Sí. Pero, o sea, ya la, ya la checaron y todo. Pero sí fue el, el resbalón. La verdad es que, pues sí, o sea, aquí en el piso, este piso no está resbaloso. Está tan piedradito. Ajá, tiene como diseño como granulado y ya me andó cayendo y también. No, es que lo que hizo mi mamá fue esto. Porque aquí fue donde se me derramó el aceite. Acá de este lado. Y mi mamá andaba de aquel lado. Ahí a cual. Como había nada de aceite, todo estaba bien. Vamos a ir acá. Y ya ni había. No, pues ya, o sea, ya habíamos limpiado todo lo de aquí porque yo recogí la herramienta. Y, pues, estábamos viendo lo del carro. Y mi mamá se vino para acá. Y al tiempo de pisar, bueno, fue con esta, ¿no? Se hizo así. Ajá. O sea, se abrió como un compás. Pero el pie, pues yo lo vi clarito porque yo estaba aquí, mi mamá estaba de aquel lado. Y cuando hizo esto, se le dobló su pie así. Ajá. O sea, se fue así. A ver, ¿para qué? Y pues sí, sí se está. Sí se escuchaba el tronadero de huesito. Sí, pues yo la quise levantar luego, luego, pero mi mamá me dijo que me esperara, ¿por qué? Este, sí te había dado ayuda. Bueno, pues ahí se, ahí se aprecia, pues. Yo me lo arre y como, o sea, él no ve que me iba a meter las manos, pero, digo, me iba a meter las manos. Pero dije, ok, no, mejor que si las metas. Sí, pero, o sea, fue lo que yo dije. Que dijo mis dientes. Pero acá, o sea, me dio como curiosidad porque de este lado donde estaba el aceite, pues mi mamá hasta pasó así como queriendo patinar, o sea, estabas con mucho cuidado acá y acá andaba así normal y acá donde estaba seco fue donde se resbaló. Sí, estaba seco, era nada más de allí para allá donde tenía, pero ya no había. Pues de hecho ya de lo que se escurrió tantito aceite fue del, vamos a ver, ahí quedó la marca. Pues ahí de hecho todavía está la marca del aceite. Ajá. Pero acá fue donde le lavamos bien. Sí. Sí, pero ya como que se me quitó y luego me puse hielo también. Hielo y te has estado poniendo. Esa que tienes ahí, sábila, ¿no? Sábila, ajá. Sábila, 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 ajá. Y ya este me dijo mi hermana que me lo pusiera así y lo traía con el ultrafo, nomás como ya se le cagó toda la agüita. Ya, me la dejé. No, pero le refresco todo, pues son esos. Yo también, si aquí en los que nos están viendo, pues algo para la inflamación que a ustedes les haya servido. Pero si lo puedes mover, ¿no? Sí, o sea, de mover, sí. Bueno, ya el doctor me había dicho cuando la otra vez quebré, a ver qué, a ver si me lo quebré, pues bien, ¿verdad? Porque todo el pie en todo se me vino para acá y este hueso me salió para acá. Y esa vez que me operaron y me dijo el doctor que ya no me va a poder, pues así, mover como normal, pues así. Pues, ¿cuántas operaciones tienes en ese pie? ¿Dos, no? O sea, la primera vez que te caíste acá, que de hecho fue acá arriba, acá por el tanque, venías con una bolsa de mandado. Sí, pero a ver, porque como estaba embarazada de la nave, nomás me jalaron el pie y me lo hicieron para hacerme lo acomodar. Y me lo iesaron y ya este... Sí, porque en ese tiempo cuando pasó eso, vivíamos allá arriba, no, vivíamos aquí, pero venías de allá de la casa de mi abuelita, la casa que tenía allá arriba. Todos los días iba a ver a mi papá, todos los días, todos los días. Y venías con la bolsa de mandado. Ajá, venía con la bolsa de mandado. Que cuando te caíste, mi abuelita me regañó a mí. Que por qué no le había venido a ayudar, pero yo estaba cuidando la tienda de mi abuelita. Ah, sí. Y mi abuelita no me dijo nada, sí, pero voy a acompañarla ni nada, o sea que se cayó mi abuelita y mi abuelita, se cayó mi mamá y mi abuelita como de esquita, pues me regañó a mí. ¿Por qué no fuiste a ayudarles que traías la bolsa de mandado? Entonces que como te dio que iba al mandado, pues todos los días me iba y ya me bajaba hasta allá derecho. Hasta allá arriba, hasta donde estaba la... bueno, está todavía la base de las comis, allá por el tanque. Y de ahí se venía caminando hasta aquí abajo, ahí donde estaba ahorita el chave, pues. Ahí fue donde me caí. Sí, porque estaba, estaba bien feo antes, ahorita ya la arreglaron. O sea, antes, o sea, estaba bien feo. No, pero de lo que estaban las lluvias, había como muchos, muchos posas. Y pues había como grava suelta. ¿Y usted estaba embarazada de ver mi mamá? Y de ahí como cinco meses. Sí, como cinco meses, y pues todo lo que duré con el pie así. Y luego como estaba, ¿cómo se llama? Cuando ya empezaba a caminar, pues no tenía muletas ni no. ¿De veras? ¿Esa vez quién nos avisó? Porque pues yo estaba de arriba. No creo que hice de él y le tuvimos nada hasta, hasta en la noche que tú llegaste. Y al día siguiente ya fue cuando le dijiste a tu abuelita. Sí, pero sí me lo llamé. Esto es para avisarle y que me lo llamé. Entonces la primera vez que la operaron fue cuando David la llevó. Sí, esa fue la primera vez. Porque él quería que no tuviera el pie así, que caminara bien. Y la llevó a... Pero él le dijo que antes, cuando me operaron, me podía poner zapatos de tacón. Sí. Aunque no me dolió bastante tanto, pero se me hinchaba nada más. En vez de ayudarte, pues la operación te partí de comer. Y yo ahora después de que me operaron, ya no me pude poner zapatos de tacón. Y quiero ponerme, pero ya no puedo. Me acuerdo que cuando a usted le operaron, yo estaba embarazada de noviembre. Me acuerdo que estaba de tablita aquí. Pero ya de ahí, sí me dijo el doctor que me iba a quedar como inmóvil. Ya no iba a poder moverlo. Sino nada más así poquito, pero nada más los pudo ver. Y pues sí, porque ya... Sí, porque no puede hacer esto. No, pues no. Pero no, o sea, no siento que no se puede hacer así. Porque no me duele, puedo pisar. O sea, ahorita lo que tienes es por lo inflamado, pues. Y además, pues lo inflamado debe ser aquí, pues donde... Pues no ves que sabes también, o sea, como traía el pie... Miguel. Miguel. O sea, la rodilla, pues, por estar jugando fútbol, no es como se le puso. ¿Y cuántos días le duró la hinchazón? Le duró como qué, como... Pues como el mes, digamos. Un mes y una semana. Sí. Pero se le veía una patota también. Una rodilleta, pues. Ajá. Porque era la rodilla. La rodilla. Pero acá en tu casa, pues, es el pie. Sí, fue el pie. Yo digo que nada más fue... Bueno, sí se me... Nada más fue el peataca, pero... Puede ser por lo mismo, ¿no? De los nervios que van hasta acá o... Yo creo. Porque sí, pego por la rodilla. Fueron tres caídos, pero una, dos, tres. Nada más que sí, te abriste así como un compás. Y pues sí metiste las manos así. Sí. Y pues nada más que te quise levantar luego que me dijiste, Espérame, espérame, porque sí me dolió el pie. Sí, me dolió el pie. Sí, fue el pie que me dolió más y... Vale, calla, espérate, que me pase el todo. No, pero pues yo vi todo, ¿no, man? Yo estaba aquí al lado de ti. Sí, estaba fuera para acá, ¿no? Pero se me ha vinido todo, porque sí. Y pues ese fue un trono. Bueno, así fue el sábado. Ya estoy recordando, ¿viste? Sí, pues, o sea, yo me acuerdo que fue el sábado. Sí, porque el viernes no fue el sábado. Oye, ni nos acordamos. Es que estos días lo vimos pues bien atallados de... Como el bautizo. El bautizo de Andri. Pero pues gracias a Dios, todo salió bien. Lo salió bien. Que de hecho también le quiero agradecer a mi suegro, que él fue el que nos llevó la comida. Fue apoyo a la artesa. De allá de... Del Té Agustín. Sí, ya de hecho tenemos que llevar la artesa ahorita. Ahí está bien. No, pues aquí está ahorita que entré. O nos desaparecemos como la señora Leticia. ¿Sí era Leticia? Creo que sí. No me acuerdo el nombre, pero ya que no se le entregó. ¿Se está viendo este video, tío? Adiós, artesa. No, es que es la artesa y la olla donde venía el arroz. Pero todo estuvo muy bueno. Muy bueno. Sí. Por eso... Eso fue lo que pasó, pero no pasó a mayor. Pero sí, este... Hinchado, pues sí lo tengo. Y es que como... Usando para acá y para allá. Si no me... Si me doliera, pues me hubiera de estar quieta, pero como no me doliera. No, pero es lo que les digo. No, o sea... Tiene que tener un poquito de reposo para que se le quite... Sí, para que se le quita bien plana. Pues yo el día siguiente, una vez que vine y te pregunté que cómo estabas. Y yo pensé que me iba a tocar subir para allá arriba porque ahí dije, no, pues se había quedado acostada. Y no, es que cuando te dije, ya vine, y le dije a... ¿Quién estaba? ¿Cristiano? No, joder. Un hombre en Miguel, creo. Que le dije, ¿dónde está mi mamá? Dijo, allá arriba. Y yo iba para allá. Tú ya viniste caminando y... Pero como bien quitada de la pena. Y ya te dije, no, pensé que no se iba a levantar. Sí. Pero sí se me plomeaba. No, pues yo traigo mucha... Yo puse a ir de tu abuelo porque él así era pasar a lo que pasara y él se levantaba y sintiera lo que sintiera y él se iba a trabajar. Pero fíjate. ¿Cómo nos fuimos a meter allá donde hay bien harta grava y todo y no pasó nada cuando me decían no traigas a tu mamá ahí en esos terrenos porque se va a caer y vienes y te caes aquí a lo parejo? En donde está seco y parejo y no puede... Pero ya te has caído varias veces, ¿no? Ya. Ya, es que una vez también iba a las tortillas y me resbaló. También una vez que estábamos. Y después acá también, acá por aquí, abajito, también iba a tocar a mi mamá y ella sencillo me vio y ella nomás hizo así. No, pero hace poquito, o sea, hace poquito... O sea, hace poquito también me cae a la casa de... Que Ryan dijo... Ah, sí. Que estabas acomodando unas tablas, creo. Que dijo, me tocó levantar a mi mamá porque se cayó. ¿Dónde? Creo que aquí no. O allá en las tortillas donde... Allí fue donde... Cuando se va a hablar de Miguel y que me se va a hablar de mí también. Pues ese día. Fijimos a las tortillas. Ah, pero ese día iba a Brian. Pero es que las calles, pues... O sea, como sea, también feas, ¿no? Es que... Es que se confunde la tierra, o sea, como echan grava. Y... O van a tirar todo en desperdicio de lo que le quitas del ajá. Y pues se tapan con tierra y pues uno pisa y se va. Y ese día, pues, me tocó. Que estaba... Iba bien y de repente que piso y ya cuando se... ¿Qué pasó? Ya estaba en el suelo. Pues ya es que... Ahorita también, ahora, últimamente se ha caído bien harta ahí en la casa. Ajá. Y hasta traigo, porque me acordé, porque traigo un moretón aquí. Sí, sí, me dijo que traigo una bolita. Ajá. Pero tú sabes que también le digo, papi, es que andas corriendo. Así no pudo. Pasan varias. Es que también un día yo me... Yo también me estiré y pum. Los balos que me... Porque aquí no te acuerdas que todavía en hace poquito se cayó el del agua Santadini. Sí, sí, sí. Pero él sí se quebró la mano, ¿no? Sí, sí. No, él se le sacó el brazo. El hombro. El hombro de aquí. Se le... Se le... Es que, pues, enseña tu colonia. ¿Eh? O sea, enseña tu calle. Allá arriba fue donde se cayó el muchacho por ahí. Creo que fue en tiempo de lluvia, ¿no? No. ¿Era en secas? Ya, mamá. Y yo me caía ahí en la bajadita de acá. Ah, sí, pero ahí se está bien. Es que la calle también está bien empinada de abajo, ¿no? Sí. La rampa que le pusieron. Y luego los botines que ya traía, esos botines ya no tenían. Ya no tenían. Les digo, ¿para qué ya tiran los botines? Ah, pues, no. Trae unos tenis que según ella muy cómodos y no traen nada de suelo también lisos. Este es lo malo, pues, de que, por ejemplo, ella por su pie agarra el más cómodo, pero como todos los días lo usa, pues, se le desgastaron. Pero ahorita a mí en esa vez que me caí, pues, yo iba solita y traían los botines y iba a ir a ver a mi mamá. Y así me fui, pero traían los botines. ¿Cómo se quedan cuando caen? Eh, eh, firulais. ¿Cómo pasó firulais? Se está, se está lamiendo su parte privada. Bueno, que estábamos platicando el domingo que el perro empezó a hacer eso desde que murió tu abuelita. O sea, no lo hacía antes o no lo habíamos visto y ahorita como que cada rato me hace así y se va a irse en barra y se revuelca y todo. Pues hace poquito lo bañaste, ¿no? Lo bañé el día. Y fue y se fue a revolcar. Ya cuando llegó, ella estaba bien sucia. Sí, firulais. Bueno, pues eso es lo que está pasando ahorita. Mi mamá está lastimada de su pie y pues está en reposo. Bueno, ni tanto, porque ayer andaba yo en Cruz Borda camino y camino allá. Sí, le dije, Ale me dijo que fuera hora con ella, o sea, quiero que le dije, no, hijo, yo ahora sí no voy porque yo sí, sí, ya no aguantaba. ¿Te dolía, pues? Sí, pues es que como nomás sentada y sentada y sentada y me daba vergüenza decirles de mí nací yo voy a poner el pie, y como estaban los niños pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá, pues me dijeron una vez a los tiempos no me acuerdo. Y pues ya era, ya es que por eso ya ahorita sí. Dije, no, ahora sí no voy. Como iban a andar camin y camin y camin. Sí, pues iban a andar ahí en el centro de Quiroga, ¿no? Pues le dije, no, vayan sus. Pues yo pensé que no estabas. Pues como todos llegamos y yo le dije, no, va a estar tu mamá o sí, pero yo pensé que ibas a andar con ellos. No, sí me dijo porque fuera, pero le dije, no, ya vayan ustedes. Bueno, pues así la situación. Y ya está bien para ver si puedo me compongo de aquí a uno. O sea, el domingo otra vez. Ah, para el bautista, el otro. El otro bautista. Pa' andar baile y baile. Andarle. Pues, bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a... Esta es la triste historia de mamá. Un día antes de la fiesta y se resbaló. Bueno. Pero todo bien, gracias a Dios. Sí, porque la verdad sí me sentí un poco culpable porque dije... Ale también dice que él también se siente culpable porque por culpa de él me resbaló. Es que él fue el que me dijo que si yo se lo hacía. Él dijo, lleva el carro a que lo arregle, que le hagan el cambio de aceite, la afinación. Y le dije, pero ¿para qué le dices algo si yo lo puedo hacer? Y yo se lo hice todo aquí pero sin problemas. O sea, ya... Bueno, yo igual por una parte digo, qué bueno que fue aquí en la casa y no que llegas en la calle y si no, ¿a quién le digo? Háblenle o así, pues no. Bueno, que siempre traigo pues al celular. Pero dije, no, mejor que bueno que fue aquí en la casa y no en la calle. Pues sí. Que sí. Y luego se asustan quien vaya pasado. Pero no, gracias a Dios sí ya que estoy pues bien y tu fractura no es porque... Sí, lo peñas. Y me dijo el doctor que si podemos verlos de breve, sí. Pero pues nada más los lejos pues que se inflamen. Pero muchas gracias por preocuparse, que Dios los bendiga y a todos y pues aquí seguimos. Bueno, pues adiós. Adiós. Adiós.